No te importa que me ponga la jafa? Ahora no, en algún momento te la pones. No, no, pero si tengo más de una. Por favor, la mesa es muy sensible, vamos a evitar los máximos golpes de apoyar el vaso. Si, no hacer mucho ruido. No, con la iglesia estopado. Yo soy todo ruido. No, no sería bollo. Vale. Me voy a sentar cómodo. Venga, preparados, señores. Venga, vamos. Jesús, ¿me puedo quitar la camiseta? ¿Ahora? Venga. Claro que te puedo quitar la camiseta, ¿cómo no? Quítate eso. ¿Te quita así? ¿Te quieres quedar así? No, no, no. Me voy a quitar el 6. Bien. Y te pone... Ah. Hombre, como si hubiese estudiado no fue. Venga. Ok. Ahí, perfecto. Adelante, Juan. Ya todo vale. ¿Eh? Que ya va de todo. Te has ido a vivir a los caños de Meca. Sí, ya te he visto. ¿Y por qué? Hombre, porque he coincidido, he tenido la feliz coincidencia de verte pasar por la bahía de Cádiz. Y yo te he visto. Y he parado a un gitano así. Digo, mire, usted ha visto a Colina, siéntese y tómese lo que quiera. De momento. De momento. De momento. Es que me dice, hombre, yo estoy dispuesto a trabajar para ti lo que tú quieras. Momento que si tú quieres, yo pego un salto y te traigo a Colina ahora mismo. ¿Por qué lo he visto yo pasar? Digo, siéntate, muchachos. Tómate lo que quieras, que lo pago yo. No lo paga Colina. ¿Qué te ha parecido este siglo que estamos terminando? Mucho más moderno que el antiguo. Bastante más invento. ¿Qué cosas te ha aportado el siglo que te molen, que te gusten? La imprenta, el huevo grabado, los billetes falsos. Y yo soy de la bebé. ¿La televisión? La televisión, mejor de más. Mejor de más. Los ordenadores. Peor. La radio y boot. Los coches. Los coches los se lleva. De manera que una persona, Quintero, que tenga compás como tú, sabe llevar un descapotable y que no haya ningún accidente. Lo comprendí. Claro que lo comprendo. Yo me acuerdo la última vez que nos encontramos, vamos a poner un poquito, que tú me contabas la relación de Sevilla con el bacalao. Era la guerra del golfo. Era la guerra del golfo. Nosotros estábamos... Ya lo ves. A Franco no le diga tu golfo. No, digo la guerra del golfo pérsico. ¿Qué? Desde el tiempo. Claro. La guerra del golfo pérsico. Y tú me contaste una historia del bacalao. Lo ya sabía yo, ¿no? Porque el bacalao fue aquí una cosa muy importante. Hombre, el bacalao, para nosotros, aparte del caudillo de Franco, de la política, de Gilles, de ti, de mí, de nosotros, el bacalao alimentó a España. La carne de caballo, no. Los españoles son tan caballeros que preferían el bacalao. La guerra española no es una guerra japonesa ni alemana. Una guerra alemana te hace así, y te montan unos edificios, te tritan una bomba atómica, y después, te ponen que te cueste un tránsito a cinco pesetas. Pero una guerra española, eso, eso, eso es un poquito más romántico, ¿eh? Porque, no, 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 ¿usted qué quiere? Yo el bacalao, ¿qué va a querer? Porque me dicen lo único que hay, así que... Y además, le hice tomate, te gusta, ¿no? Te lo ha gustado, coño. Y Don Noruega mismo no sabe lo que es el bacalao. Lo pescan, pero... No lo cogimos nosotros. ¿Qué? 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 En ese momento en Sevilla, que lo hemos olvidado, que hace nada, en la década pasada se llama de Menor Bacalao. Aquí en Sevilla era sucedáneo. Yo sabía, una o dos pares que tenían Bacalao. Y todo el mundo allí, pero disimulando. Y el mundo saludaba, Bacalón digo, al Bacalao. Hay un sitio que se llama el Bacalao, además, ¿no? Hombre, ya... Por aquí pasa la compradía. Por eso está el mundo nazarero. Sí, este mundo es pa' tomárselo. Si no, que ese Bacalao no había ni si más falta. Que viceversa, ¿no? Sí, lo que digo es que este mundo es un poco pa' tomárselo a... Sí, sí, yo te devuelvo ahí. Hay una cosa que tú y yo no hemos hablado. Tú te casaste con una millonaria. Pero yo estoy seguro que no te casaste por dinero. Porque para ti el dinero... ¿Qué es el dinero para ti? Un... Un... Iba a decir un mapa. Que no. El dinero, Quintero, es un diploma. Que tú lo puedes gastar si quieres. O sea, se lo puedes dar a otro. Claro. Pero es verdad que estuviste casado con una millonaria que tenía sangre azul. Sí o no. Sí. ¿Eh? Británica. ¿Cómo la conociste? Igual que a ti. Aquí en Sevilla. Sí. ¿Y cómo la convenciste para que se casara contigo? Muy fácil. Ten en cuenta que yo se confundo. Además, tú te acordarás. Hay otra cosa que es en serio. La mujer con la que te casaste... Está. Es hija de una dama de honor de la reina de Inglaterra. ¿Cierto o no? Es cierto. Es cierto. Es cierto. Tan cierto como que la mafia no tiene ninguna preocupación en el canal de la mancha. Ahora te voy comprendiendo. ¿Me permite que me tome algo? Sí, claro. Es tu caso. Gracias. Claro. Claro, hombre. Pero a ti que fuera dama de honor de la hija, de tu mujer, de tal, de Inglaterra, a ti eso no te impresionaba. Nada. Obe, lo veía. Lo veía que... Lo veía... Vení. No, Jesús, Jesús, Jesús. Lo veía... ...que aquello me gustaba. Pero que no era yo. No. Yo me pongo a tocar piano... ...y la familia te correcto... ...de Pekín. Claro. Este hombre que está haciendo... ...tocando el piano aquí... ...en mi casa. El padre de mi madre. O sea, de mi novia. Sí. Sí. Esa es una costumbre muy bonita. Pero, ¿es verdad que te declararon persona non grata en Inglaterra? ¿Es verdad, Silvio? Sí, es verdad. Es que no lo sabía. Hombre, es los aeropuertos y... ¿Eh? Es los aeropuertos. Yo... Lo que pasa es que yo estuviese ido en un barco... ... no sé. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, claro puedo yo.